¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal, en este caso de Rainbow Six Mobile Como ya sabéis, han pasado ya dos días, un día aproximadamente, desde que salió la primera beta cerrada La cual la gente de Europa se ha quedado otra vez, por segunda vez, sin poder probarla Así que bueno, pues toca en este caso reaccionar a contenido de otros creadores de contenido Que por supuesto, obviamente, el vídeo al que vamos a reaccionar hoy lo tenéis abajo en la descripción por si queréis ir y echarle un vistazo Nosotros, en este vídeo, vamos a ver la primera partida, cómo es realmente esta primera beta de Rainbow Six Mobile Cómo se siente el juego y cómo realmente es, porque claro, esto es una beta Y ya una beta se aproxima muy cerca a lo que es el juego ya listo y preparado para salir, como digo, para todo el mundo Así que nada, vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo está Como ya sabéis, dentro de esta beta cerrada está el mapa de frontera, está el mapa de banco y está el mapa de clubhouse Y nada, vamos a ver qué tal, ¿vale? Como digo, el vídeo original lo tenéis abajo en la descripción Si queréis más contenido sobre Rainbow Six Mobile, los animo a que os suscribáis Dejéis un like a este vídeo y también, pues, me dejéis algún comentario aquí abajito Así que nada, vamos a hablar de caña Vamos a ver qué pasa, hay bastantes cositas, ¿eh? Hay bastantes cositas con las que trae... Esta primera beta cerrada de Rainbow Six Mobile, un buen menú principal Trae también Battle Pass, que eso ya lo comentaremos cuando pueda probarlo, lo más seguro De momento quiero ver lo que es el primer gameplay como tal Y aquí vemos la fase de selección de operadores, ¿no? La verdad que está interesante, de momento disponible Solamente tenemos a lo que es Zermite, a lo que es Zing, Ash, Glass, Ivana, Sledge, Thatcher y Twitch Tenemos a 11 operadores porque también está el señor recluta Así que, oye, ahí lo tenemos, ¿no? Ahí lo tenemos, qué guapo, tío, qué guapo 11 operadores disponibles de momento Aquí vemos el tema de personalización No sé si va a cambiar algo Supongo que tampoco habrá mucha La verdad Y aparte, pues ya la conocemos, ¿no? Lo que es armamento y demás, pues ya lo conocemos Porque Rainbow Six sigue, pero en Rainbow Six Mobile Para que os hagáis una idea, ¿no? Vale, esta partida es... Eso sí, esta partida es gente creados de contenido Contra gente del juego, básicamente, ¿vale? Gente que ha creado el juego de más, ¿no? Los devs y demás A ver... Vale, 5 versus 5 La fase de preparación Perfecto, fase de drone Mira, te spotean lo que... Dónde pueden estar las bombas y demás Esto, obviamente, no está en R6 Esto, la verdad, es bastante bueno Para que vayas directamente a dónde pueden estar las bombas Y no estés, pues si no te conoces el mapa Dando vueltas por ahí Esto, la verdad, que está bastante, bastante guay Mira cómo se spotean a los personajes, ¿eh? Qué guapo Te dan 50 de reconocimiento por spotear la bomba Como siempre Perfecto Vale Oye, quiero ver si se ve todo bien, ¿verdad? Sí, se ve todo bien Perfecto Se ve todo bien Nice Si veis cortada la pantalla Es porque también el creador de contenido que ha subido el vídeo También la ha cortado ¿Vale? Por eso la tengo así Si no, obviamente, la pondría bien ¿Vale? Por si alguno me lo... Me lo pones en los comentarios Bueno, te sale cuando rompen el drone y todo, ¿eh? Qué guapo Mira, se ha pillado a Ash Bueno, Ash tiene esta... Bueno, esta es su habilidad Y tiene como ese lanzagranadas acoplado al arma Cosa que a día de hoy en Remus X, pues, no está O no es así como tal Pero sí que es cierto que... Que está bastante, bastante guay, ¿eh? ¿Cómo es la destrucción y demás? Mola bastante 4 versus 5 Ya ha caído uno Perfecto Vale Lo que son... A ver, se ve bastante bien para ser un juego de móvil, ¿no? Chavales Bueno, abajo en los comentarios La gente que haya jugado más juegos de móviles y demás Este tipo de juegos Pues me deje abajo en los comentarios Realmente como lo veis, ¿no? Pero yo sé que es cierto Que no he jugado muchos juegos de móvil parecidos a este Pero la verdad que se vive bastante, bastante bien Sé que es cierto que la pantalla es como que hay muchos botones La verdad Pero, oye, no, no está naval, no está naval Oye, ¿cuántos tipos de Ash tiene, tú? Es increíble Ha tirado 3 ya Qué locura Vale Tiene un tío detrás, ¿no? Diría que tiene un tío detrás Se escuchan bastante bien los pasos, ¿eh? Ahí lo tenemos, mi colega Perfecto Se escuchan bastante bien los pasos, tío Uy, ¿ha visto a uno ahí? Uh, lo ha matado o lo ha dejado injured Lo ha dejado injured, creo, ¿no? Buah, qué guapo está, tío Es literalmente como yo me lo esperaba, tío El impacto y las balas De verdad Se ve muy bien y se siente muy bien, tío 3 versus 3 Se siente muy bien el impacto de las balas, tío Lo que es el... Sí, el impacto, ¿no? Tipo cuando matas a alguien y demás O cuando lo dejas tocado Qué guapo, tío Ahí vemos el primer kill de Remusix ¿Vale, amigos? Vuelta cerrada Va, qué ganas tengo de probarlo, en verdad, ¿eh? Uh Bueno, para la gente que no lo sepa Como bien podéis ver Aparte de la vida Que tiene un... Cada personaje Tiene como un pequeño escudo Uh, mira cómo lo deja injured Qué guapo, tío Cómo mola Ojo Vale, el mapa de frontera Es muy parecido Al que tenemos a día de hoy ¡Uah! Joder, se la ha sacado Se carga 3, ¿no? Mi colega Joder, qué buena ronda Tú Hostia puta A ver, sí que es cierto Que yo lo veo un poco raro En el sentido de que hay Como he dicho antes Muchos botones en la pantalla Pero está guay, tío Yo espero que se pueda jugar en emulador Para poder probarlo, obviamente Y enseñarlo a la perfección Sí que es cierto Que por lo que he estado viendo En otros vídeos y demás Hay bastante lag En las partidas Eso es algo que no me gusta Pero bueno Ojalá En el juego final Pues no Pues no salga así No estén los servidores Están Un poco flojetes La verdad Pero bueno Aquí vemos En este caso La fase de selección De operadores en defensa Son los mismos operadores En el sentido de que son 11 Está Smoke Está Bandit Está Cabellita Jager Kazkan Mute Rook Valkiria Y el señor Recluta Me gusta la fase de selección Me gusta la fase de selección Está muy pero que muy guay La verdad Está bastante bastante guay Tío Me mola Oye Como digo Apoyar este vídeo Si queréis más contenido En Remusix Mobile Yo como digo Pues cuando salga Y cuando pueda jugarlo Pues obviamente Traeré todo el contenido ¿No? Para que lo podáis ver La gente de aquí Bueno De Latinoamérica De España Porque es que la verdad Que no hemos podido ninguno Bueno La gente de México Sí ha podido probarlo Pero es que no No podemos todavía jugarlo No podemos probarlo Y obviamente el contenido Que yo quiero hacer No lo puedo hacer Porque necesito Tener el juego ¿No? Entonces bueno Es lo que hay La verdad Es lo que hay Sinceramente Mira la WMP Tú ¿A quién se ha pillado? No sé a quién se ha pillado Tío Es que Me tengo que acostumbrar A lo que es la La interfaz La verdad Se ha puesto Ah Se ha puesto a recluta Se ha puesto a recluta Se ha puesto a recluta Como bien podéis ver Tiene un total de Oh mira Rook En este caso también Te da ese escudo adicional Que a día de hoy Pues bueno Te da en forma de vida ¿No? A día de hoy Pues te da Ese plus de vida En Rainbow Six Siege En Rainbow Six Mobile Te lo da Por escudo Que eso al principio Antes del Pequeño cambio Que le hicieron ya Hace unos cuantos meses A Rook También pasaba Lo que pasa es que No nos lo damos cuenta ¿No? Mira como son las grandes Impacto Me gusta la destrucción ¿Eh? Está bastante bien hecho Para ser un juego de móvil ¿No? Gente ¿Qué creéis? La verdad Yo creo que sí ¿No? Está bastante Bastante guay Dios Qué raro veo Tío Jugar Rainbow Six Tipo Rainbow Six En móvil Es que me parece Una locura Me parece Una absoluta locura Ya veremos A ver Cómo me organizo Yo para grabarlo La verdad Ya veré Ya veré Lo que hago Porque a lo mejor Sí que es cierto Que Que juego con móvil Juego con móvil Mi primera partida Pero sí que es cierto Que al principio Me molaría Jugar con emulador Para poder Enseñarlo todo bien ¿Sabes? Aunque no sé Si estará permitido o no No tengo ni idea Yo sé que en juegos Como COD Por ejemplo COD Mobile Sí que mucha gente Lo juega en emulador ¿No? Y claro A mí me gustaría Pues enseñar Obviamente todo al principio Y yo creo que La mejor forma sería Con un emulador Aunque ya veré Ya veré lo que hago A lo mejor Me pongo y lo juego con móvil También puede ser La verdad Si lo puedo grabar bien Igual También lo podría hacer ¿Por qué no? La verdad Oye Está en la zona de aduanas Y esta gente está defendiendo Fuente Me gusta porque también Te pone como un pequeño pin Para poder poner una barricada En cada puerta Para que sepas que la puedes poner Mira se han cargado dos La fit me gusta Lo que es la interfaz Está bastante Bastante guay Tío Está bastante Bastante guay Tío La verdad 5 para 3 ¿No? Sí 5 para 3 Vale Sí Es muy parecido El mapa El mapa de fronteras Es prácticamente el mismo La verdad Y Y eso me gusta Eso me gusta Sé que es cierto que A lo mejor quitaría yo cosas Que Las han quitado ya Como pueden ser objetos Limpiaría Un poco más lo que son Las habitaciones Pero mirad Mirad una cosa Han plantado Tú Qué guapo Cómo sale Tipo Cómo se visualiza Tú Mira Mira cómo intentar defuser Tú Ojo lo tienes detrás Amigo Vale ¿Lo has visto? Va Qué guapa es la UMP ¿Eh? ¡Dios! Qué guapa es la UMP A ver ¿Defusar? ¿Puedes defusar? ¿Cómo se ve? Mirad cómo se ve defusar ¿Eh? Bueno, bueno, bueno Qué locura Tío Qué guapo está ¿Eh? Cómo mola Cómo mola Sí señor Sí señor Está muy guay ¿Eh? Hostia Hemos visto cómo se O la animación de defusar En Rebo 6 Mobile Y aparte cuando plantan ¿Eh? Cómo se ve Qué guapo Mira la UMP5 Hostias Qué guapo Hay repeticiones Supongo que esto es una repetición Y Y se ve bastante Bastante Bien La verdad A mí me está sorprendiendo A ver Esto es una beta Tener en cuenta que realmente Uy Y ya acaba aquí el vídeo Bueno pues ya estaría Hasta aquí La verdad que me ha gustado Lo que he visto sé que es cierto Que me ha molado bastante La verdad sobre todo Para ser un juego de móviles Que nunca me imaginaría Que R6 podría Llegar a móviles La verdad Y me ha gustado Cómo se ve Me ha gustado Las primeras sensaciones Me han gustado bastante Así que bueno Veremos a ver Cómo va evolucionando esto Si cambia Algo más Porque recuerdo Que esto es una beta Pocos cambios van a haber Ya para el juego final Así que veremos a ver Lo que pasa Yo espero en un futuro Poder probarlo Dentro de bastante Bastante poco Y poder enseñar Todo lo que queda Todo lo demás Que hay bastantes Bastantes cositas Así que nada gente Espero que os haya molado el vídeo Dejadme aquí abajo en los comentarios Que pensáis Que opináis Si os gusta Lo que habéis visto Así de primeras Y nada Nos vemos en la próxima Chao chao Ese ya es